La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Mediante la posición del prefijo emi Que significa como ustedes saben medio O sea que abarcaba la mitad de la cabeza Finalmente llegó al español como emicrania Pero en el habla popular este vocablo oculto No demoró en convertirse en migraña El diccionario de la Real Academia recoge hoy ambas formas Emicrania y migraña Y me despido de ustedes con el siguiente refrán mexicano Del libro de Don Francisco de Javier Hernández Quien dice lo que no debe Oye, lo que no quiere Hasta la próxima